¡Hola! ¿Qué tal familia del Recuentes Lóbulus? Bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos aquí en el canal recomendaciones Sabéis que siempre hacemos de vez en cuando vídeos de este tipo, ahora hace unas cuantas semanas que no teníamos ninguno pero bueno, sabéis que a lo largo del año siempre tenemos varios, así que hoy toca y vamos a hablar de RPGs que es un género que sé que no a todo el mundo le engancha por igual es un género que yo creo que tiene mucho su público hay gente a la cual le gusta mucho el tema de los juegos de rol hay gente a la cual no le llama tanto la atención y vamos a hablar en concreto aquí de juegos de rol que creo que son complicados por diferentes razones iremos aquí hablando un poco del tema pero en general son juegos complicados bien, lo primero que quiero dejar claro son dos cosas número uno no incluimos aquí acciones RPGs ¿por qué? pues porque en una acción RPG la dificultad suele venir marcada por cómo de exigente sea el combate me da lo mismo que sea una saga clásica como IS que las batallas contra jefes son súper arcade y son complicadas o algo mucho más reciente también acciones RPG como por ejemplo los juegos de From Software o cualquier otro ejemplo que podáis poner es decir, acciones RPGs es una categoría que dejamos al margen de esto porque he intentado elegir juegos más tradicionales con un sistema de combate más tradicional principalmente combate por turnos y que aún ya sí, aunque es por turnos y se supone que tienes tiempo para pensar pero son difíciles ahí está un poco lo interesante pues claro, como digo en una acción RPG pues la dificultad del combate es lo que te marca también la dificultad del propio juego vale, entonces eso por un lado y luego por otra parte he intentado elegir juegos que dentro de la dificultad que tienen porque la tienen pero que sean buenos juegos porque de este tema podría hacer más vídeos es decir, este es un tema que no descarto en un futuro hacer más de esto mismo pero hoy como es el primero pues he querido elegir juegos que tienen un cierto nivel de calidad para que si alguien se quiere lanzar a la piscina a sufrir por lo menos que os encontréis con un juego que merece la pena vale eso es lo único que quería comentar también así que bueno, vamos al tema empezamos con esto una saga que tiene tradición ya de muchos años en Japón la saga Shiren vale esto es Mystery Dungeon Shiren the Wanderer de este, como digo, este Shiren hay varios juegos en varias plataformas este es un, bueno, iba a decir un remake sí, bueno, es una versión que se adaptó desde la original de Super Nintendo para Nintendo DS es un juego que originalmente salió en Super Famicom y esto que es básicamente es un juego de mazmorras un poco al estilo fijaos, os acordaréis que tuvimos por aquí una partida al clásico de PC Rogue el padre de los Rogue Likes hace ya dos o tres meses bueno, pues es un poco esa misma idea con algunas diferencias aquí por ejemplo pues hay un poquito más de no sé cómo decirlo más de vida, ¿no? en el juego porque, por ejemplo entre mazmorra y mazmorra vas a la ciudad puedes comprar cosas puedes hablar con personajes, ¿no? tienes como un poco más de vidilla no es como en Rogue que es pam, 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 pam niveles, niveles, niveles niveles aquí tienes un poco de respiro en ese sentido, ¿no? pero bueno el planteamiento del juego es muy parecido incluso si pondré algunas imágenes veréis que el diseño de los laberintos de las distintas zonas del juego recuerda un poco precisamente a Rogue lo interesante que tiene este Shiren the Wanderer esta saga es que es por turnos dentro de que es un juego de mazmorras pero sabéis que hay muchos Rogue Likes en los cuales es en tiempo real aquí no aquí hasta que tú no te mueves no se mueven los enemigos con lo cual aunque estés en Call of Duty en una situación extrema puedes pararte a pensar todo lo que quieras porque hasta que tú no mueves ficha tampoco se mueven los enemigos esto es interesante es un enfoque interesante de los Rogue Likes y en la saga Shiren es así y este como digo pues es la versión el porteada o el remake llamadlo como queráis del de Super Nintendo y me parece que es un juego que merece la pena eso sí muy complicado estos juegos son muy complicados además tienes que ir por así decirlo enfrentando enemigos totalmente diferentes que no tienen nada que ver unos con otros entonces en una partida inicial es complicado sacar la cabeza adelante en este tipo de juegos ¿vale? hay que gestionar muy bien los recursos en este tipo de juegos pero muy muy bien o sea es complicado como digo no morir mucho ¿no? son juegos que están pensados precisamente para eso bueno cambiamos de tercio genios razones totalmente distintas pero quiero decir que a mí estos juegos aunque son complicados y que a mucha gente le podría resultar tedioso me gustan ¿vale? es el caso de este Fantasy Star 2 es un juego que gusta en general a mucha gente pero también es un juego bastante odiado ¿por qué? pues por algo que es típico de muchos juegos de rol clásicos de 8 y 16 bits que es el farmeo sin control ¿vale? lo que se conoce como grinding que es algo lo que te obligan muchos juegos de rol clásicos de esta época porque llegas a un punto del juego en el que te encuentras con un pico de dificultad tan grande y sin previo aviso que o te farmeas 10 niveles dando vueltas por el mapa 5 horas con combates aleatorios o no vas a tener las narices de pasar la zona es así de sencillo ¿vale? entonces este Fantasy Star 2 ¿qué es lo que le ocurre? bueno pues que no tiene prácticamente historia es un juego en el cual el 99% del tiempo estás luchando en la mazmorra son mazmorras 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 sin fin o sea interminables luchas los combates ocurren de manera aleatoria al ir caminando y ocurren con muchísima frecuencia con lo cual es un juego en el que básicamente lo único que vais a estar haciendo es luchar y luego además de esto es que muchos combates son muy difíciles por lo que digo el juego tiene además zonas de picos de dificultad que o llegas farmeadísimo o no no vas a poder no vas a poder entonces ¿es un buen juego? sí pero siempre y cuando sepas a lo que vienes esto es así o sea esto realmente no tiene mucha vuelta de hoja realmente son juegos que o te gustan o te enganchan o no esto yo creo que el rol genios es uno de esos géneros que no admite mucho término medio por eso hay tanta gente a estas alturas que sigue sin meterse dentro de los juegos de rol porque no sabe por dónde empezar a lo mejor han tenido la mala suerte de meterse con un primer juego que no era el apropiado y entonces ya nunca consiguen engancharse al género ¿vale? quiero decir que son juegos que algunos de ellos son muy abrumadores desde el principio esto hay que entenderlo también ¿vale? y bueno este Fantasy Star pues como digo es un representante de toda esa escuela del farmeo que de estos hay muchísimos ejemplos la saga Dragon Quest en los tiempos de NES le pasa un poco lo mismo también hay varios ejemplos de esto de farmeo sin control ¿vale? buen trabajo artístico la secuela del primer Fantasy Star pero tenemos ese problema ¿vale? vamos con un ejemplo mucho más reciente muy llamativo a nivel artístico y muy llamativo a nivel de exigencia también sin ninguna duda Darkest Dungeon esta es la versión de Playstation Vita yo este juego me lo compré en Playstation Vita digital hacía muchísimos años le metí muchísimas horas lo jugué también en PC digital de hecho aquí en el canal también tuvimos creo ¿no? hemos tenido aquí alguna cosita de Darkest Dungeon bueno y luego al final me compré esta edición en formato físico un poco por aportarle algo a esta gente ¿no? no valía mucho cuando salió valía 25 euros y dije mira algo se llevarán ¿no? por el trabajo que han hecho yo creo que el no sé cómo decirlo el RPG Indie por excelencia en cuanto a dificultad de los últimos años es decir creo que no hay ningún juego de rol en la escena Indie que llegue a estos niveles de dificultad en los tiempos recientes no es un juego que además como digo llama mucho la atención por una estética oscura sangrienta todo esto es un juego que gráficamente mola mucho como está trabajado pero claro es un juego en el cual tienes que hacer un grupo de cuatro personajes los eliges en la ciudad antes de marcharte a la misión ¿vale? está como dividido en diferentes zonas ¿no? por la mazmorra la foresta tal y cual hay diferentes zonas entonces tienes que elegir el equipo de cada personaje con una cosa que se llama avalorios que te vas encontrando después le pongo este avalorio es como un ítem para darle bonificaciones tienes que comprar que esto es lo más importante una serie de objetos antes de salir de expedición y entre esos objetos el punto crítico es la luz las antorchas porque este juego juega con un factor increíble que yo no he visto nunca en ningún otro juego de rol que es la iluminación a medida que van pasando o sea a medida que vas avanzando que vas dando pasos en la mazmorra se van apagando las antorchas entonces cuando luchas contra los enemigos dentro de que ya los combates de por si son difíciles si hay poca luz te penaliza más todavía es decir necesitas buena iluminación para tener bonificaciones en combate es un juego complicadísimo es muy difícil aquí yo os recomiendo pues que veáis a lo mejor alguna partida que hayamos hecho por aquí por el canal o creo que también lo hicimos en directo una vez al menos son juegos que esto por mucho que expliquemos aquí hasta que no lo juguéis es muy difícil que comprendáis las mecánicas la complejidad que tienen pero si digamos que hay que tener muchos elementos en contra también es un juego en el cual influye el factor riesgo te quieres retirar a tiempo quieres dar una vuelta más quieres ir a todas las habitaciones para encontrar el último tesoro depende mucho de como estés en ese momento de estado de equipo todo luego cuando las misiones son muy largas puedes hacer una acampada y ahí puedes recuperar que también influye ahí las características las habilidades que tenga cada uno de tus personajes luego cuando entran en estado en estado ya de locura que se llama así no tienen una barra de locura aparte de la barra de vida tienen un medidor de locura cuando esa barra de estrés llega al máximo desarrollan rasgos que son vicios que luego tienes que curar en diferentes estructuras del pueblo es una locura el juego genios es muy complejo hay muchas cositas que tener en cuenta pero bueno oye vamos con esto que me lo estoy dejando aquí de lado bueno una saga esto voy a hablar de la saga de acuerdo he elegido este también aquí lo tengo aquí vale esto es Shin Megami Tensei Nocturne Lucifer's Call aquí en Europa pero bueno Nocturne he elegido aquí también otro de los más increíbles que es Apocalypse si tenéis que jugar alguna vez a Shin Megami Tensei 4 yo os recomiendo esto Apocalypse que es una visión mucho más oscura y mucho más dura de lo que sería Shin Megami Tensei 4 pero bueno los pongo como ejemplos seguramente pondremos imágenes de Nocturne que es el que sale ahora el remaster pero saga Shin Megami Tensei en general o sea quiero recomendar como RPGs duros la saga Shin Megami Tensei en general sea esto sea Apocalypse sea la saga numerada sea Digital Devil Saga me da exactamente igual vale la cuestión es que es una saga que tiene en común varios factores estética opresiva son juegos que te agobian un montón vale sin que muchas veces sea explícito el tema de la sangre o la violencia pero son juegos que agobian muchísimo tema demonios muy atmosféricos todos estos juegos son muy atmosféricos vale si lo queréis llamar así combates durísimos en estos juegos por ejemplo no es como en Fantasy Star 2 que tienes que farmear mil años porque es que si no llegas a un pico de dificultad no necesariamente o sea en estos juegos lo que se le ocurre directamente es que los combates son difíciles punto no es una cuestión de que llegues bajo de nivel ni nada por el estilo es una cuestión de que los combates son difíciles de por sí son juegos difíciles por definición vale son juegos que en ese sentido sí que es cierto que tienen un poquito más de historia de hecho son juegos que también tienen un lore complejo normalmente tratan temas pues como el fin del mundo la muerte o sea tratan ahí varios temas de estos que os pueden llamar la atención y que de hecho en RPGs no son habituales vale y como digo bueno prácticamente cualquier juego de la saga puede cumplir los requisitos para ser considerado un RPG difícil vale son juegos en los cuales también un poco el equipo que montes y la build que tengas también influye ahora hablaremos de builds en más juegos no en un sentido de rol occidental que también hablábamos con eso pero sí un poco los elementos que vayas desarrollando sí que pueden tener cierta influencia en lo difícil que sea la partida pero bueno merecen mucho la pena tienen una estética como digo que mola mucho y si os gusta lo japonés si os gusta yo que sé pues eso temas que no son tan habituales en los juegos de rol recomendable completamente esta saga yo por cierto en Nocturne no lo voy a pillar de salida porque teniendo el original de Play 2 pues me da un poco de palo comprar a precio completo el remaster me interesa por supuesto sí que quiero tenerlo pero esperaré pues unos meses a que baje un poquitín de precio vale más que nada pues porque no quiero pagarlo de nuevo bien vamos con el mazmorreo genios no podíamos escapar hasta ahora digamos que prácticamente todo lo que hemos tenido sí hombre hemos tenido Darkest Dungeon que son mazmorras pero en perspectiva 2D hemos tenido Phantasy Star que son gráficos que ya conocéis también un poquito perspectiva cenital de acuerdo hemos tenido un poco todo eso pero ahora vamos a las mazmorras genios al maravilloso mundo de las mazmorras en primera persona porque aquí tengo 3 que quiero comentar el primero nuevamente esto es una saga elijo este tengo toda la saga completa Etrian Odyssey bueno me falta el me falta el 3 y creo que ya está sí porque tengo este tengo Nexus también incluso luego tengo el 2 el 4 el 5 bueno la cuestión es que es una saga en la cual la característica principal es que la mazmorra tienes que dibujarla al igual que pasa que ahora también hablaremos de de otros juegos de mazmorras digamos que tienes que dibujar la mazmorra ¿vale? con la pantalla táctil como estos juegos salieron originalmente en DS la saga de Tyrion Odyssey nació en DS la pantalla superior tenías el avance de la cámara en primera persona las luchas con enemigos etcétera y en la parte inferior dibujabas el mapa y tenías los personajes de tu grupo cuando había combate ¿vale? entonces la idea fundamental de estos juegos es ir avanzando a lo largo de los niveles es el concepto mazmorra es el concepto también nuevamente un poco ¿por qué no decirlo? es decir llegar a las escaleras que te permiten avanzar al nivel inferior y otra vez y otra vez y otra vez obviamente aquí los niveles son de una magnitud tremenda es decir cada nivel de la mazmorra es gigante y son juegos en los cuales el planteamiento y la idea está en que avances hasta donde puedas que vayas subiendo de nivel a los personajes y cuando ya veas que no te da más de sí la cosa que vas a morir como sigas avanzando volver a tiempo a la ciudad recuperar energías ¿vale? y otra vez a ver si puedes llegar esta vez un poquito más lejos ese es el planteamiento de estos juegos ¿vale? entonces es un planteamiento súper mecánico súper árido y o te gusta mucho o claro es complicado ¿no? ya digo que estoy recomendando la saga en general no es ninguno en concreto ¿vale? pero un poco esa es la idea vas dibujando tu mapa como se hacía antiguamente en los juegos de de rol occidental de parrilla ¿no? en primera persona que tenías que dibujar el mapa en una libreta de cuadrícula pues aquí la cuadrícula te la pone directamente la pantalla táctil de DS para que te ahorres el sacrificio ¿vale? y mola mucho la verdad que mola mucho puedes borrar puedes pintar de colores puedes hacer anotaciones está muy bien pensado lógicamente ¿vale? son juegos perfectos para DS estos juegos son perfectos para una pantalla dual sin ninguna duda ¿vale? así que es recomendable por supuesto combates aleatorios difíciles o sea de eso ya ni hablamos porque eso ya es común prácticamente todo lo que estamos viendo aquí ¿vale? genios estos no los tengo pero uno del mismo perfil pero extremo ya en una dificultad realmente extrema The Dark Spire es uno de los juegos además más caros de conseguir originales en Nintendo DS y es un juego que son nuevamente mazmorras o sea es el mismo concepto por así decirlo que por ejemplo The Trian Odyssey pero llevado al extremo combates de una dificultad infernal de esto algo he comentado yo por aquí yo no sé cuándo fue algo he comentado yo aquí en este canal de este juego de Dark Spire bueno con una estética súper oscura también pero sobre todo eso combates muy difíciles una curva de dificultad durísima o sea que ya desde el principio te lo pone complicado pero es que a medida que avanzas más todavía ¿vale? así que bueno juegos en los que es difícil avanzar realmente luego ya es una zona que está bloqueada necesito una llave ¿y ahora dónde está la llave? date 28 vueltas por el mapa a lo mejor la tiene un enemigo o está en un cofre y claro los recursos que necesitas para hacer todo eso a lo mejor no los tienes de inicio hasta que no dices venga voy a empezar una partida desde cero que ahora ya sé a dónde tengo que ir para conseguir la llave y así es como vas avanzando a base de palos a base de golpes es como avanzas en estos juegos ¿vale? pero bueno recomendable sobre todo también por la atmósfera es un juego en una atmósfera súper conseguida y quiero mencionar porque bueno aquí hemos hablado algunas veces también de juegos como por ejemplo Lands of Lore ¿no? aquí conoceréis ¿no? lo hemos comentado alguna vez por aquí obviamente hoy quiero hablar de otra de esas sagas clásicas de PC de mazmorreo en primera persona que es la saga Wizardry aquí quiero recomendar en conjunto el 7 y el 8 ¿vale? Wizardry 7 y 8 que son de alguna manera los que cerraron la saga Wizardry y van juntos porque la historia es como que continúa uno la del otro ¿no? en estos juegos genios y esto ya es en común para como digo Lands of Lore y muchos otros juegos del mismo perfil que podáis conocer en el universo del PC porque estos juegos son ya de PC ¿vale? gráficamente muy bonitos increíble la atmósfera lo que tú quieras pero en estos juegos lo más importante y es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora es que se requiere ya de una cierta planificación aquí no puedes ir a decir bueno voy a probar esto no es decir aquí ya tienes que hacer una build un poco a conciencia son varios personajes por ejemplo en Wizardry 7 y 8 son 6 personajes aquí ya tienes en primer lugar que hacer un grupo equilibrado hay muchas clases disponibles tienes que hacer un equipo con roles muy especializados pero que cada uno compense al resto del equipo ¿vale? eso es importantísimo porque si no la partida se te pone infernal desde el principio eso por un lado luego tienes que tener en cuenta la posición de los personajes no es lo mismo ir en la fila delantera que en la fila trasera eso también en cuenta lo tienen en Etren Odyssey por cierto que no lo he comentado pero eso también lo tienen en cuenta y luego la build a nivel de desarrollo de personajes objetos, etc es decir son juegos en los cuales ya la gestión del grupo es muy importante que no es el caso por ejemplo yo que sé de un Phantasy Star de un Nocturne ¿vale? ahí no es tan importante en Darkest Dungeon sí pero en algunos juegos que hemos comentado aquí no tanto gestión del grupo en cuanto a los personajes que van contigo me refiero ¿vale? entonces claro ya son juegos que adquieren una complejidad en las posibilidades que tienen muy grande digamos que son juegos de una curva de aprendizaje grande y luego además de esto es que los combates son difíciles son juegos en los que es fácil morir a la mínima que te despistes que se te quede un poquito bajo un personaje y tal te lo zumban en una batalla y más vale que cargues la partida desde el punto anterior porque es que no tienes ninguna posibilidad son juegos que no perdonan errores ¿vale? juegos como Wizardry 7 8 y tal son juegos que no perdonan mucho los errores y eso es algo que bueno que es atractivo para mucha gente pero a otra no le gusta ¿vale? juegos de errores como hay tantísimo pues hay un poco de todo entonces aquí hemos hecho una selección de algunos de los que en mi opinión son más complicados como digo son juegos que me gustan son juegos que aunque son duros pero son buenos son buenos juegos como digo hombre esto a lo mejor el año que viene o cuando me apetezca ¿no? dentro de mucho tiempo si me animo a hacer una segunda parte de esto a lo mejor ahí ya metemos juegos de rol que son duros que son difíciles al mismo nivel o más que estos pero es que encima no son de tanta calidad aquí por lo menos el sufrimiento merece la pena ¿vale? así que bueno creo que es un tema original creo que es un tema que está bien planteado aquí para el canal y bueno el rol sí que hay un público que sé que está aquí en el canal por el rol ¿no? de hecho algunas de las series más vistas de la historia de este canal son juegos de rol como Earthbound como Crone o Trigger una cosa esto que hemos comentado aquí no tiene absolutamente nada que ver con esos juegos Earthbound de todas maneras me parece un juego complicadete creo que Earthbound es un juego que si te despistas se te puede complicar bastante hay que decir que la saga Mother es una de esas sagas que te aprieta las clavijas pero estos juegos que hemos comentado aquí están a otro nivel estos juegos son más difíciles todavía ¿vale? pero bueno lo he dicho si os animáis a sufrir por lo menos tendréis recompensa en forma de buenos juegos ¿vale familia? pues hasta lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo esto no sé si lo tenemos en el canal en viernes o sábado quizá en viernes no lo sé ¿vale? pero bueno sea cuando sea para el fin de semana nos vemos el domingo en directo ¿vale? que al final el domingo voy a intentar traer juegos de Portugal juegos desarrollados en Portugal eso va a ser uno de los mejores directos de la historia genios yo os recomiendo que os paséis por allí ¿vale? así que nada lo dejamos ahí un abrazo cuidaos hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video